de la empresa donde actualmente estoy trabajando el NIC de la empresa en este caso el usuario vamos a optar al usuario el usuario copiamos y pegamos al usuario la contraseña la contraseña y lógicamente nos pide todavía un código que justamente nos va a verificar que el que está tratando de ingresar no es una computadora como ustedes podrán ver entramos a la oficina virtual la modalidad de facturación virtual y ustedes pueden ver aquí que tenemos la opción dosificación de facturas en este caso tenemos también el tema el tema de la oficina también de facturas la autorización o activación que antes se llamaba ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!